Ok Puedes coger mi hechizo tio Y no se puede coger Vale cojo esta tía Tu te cogiste la chica Si 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 Oye mira el personaje que tenemos es de prueba verdad? Pone ahi que es de prueba Si verdad que es de prueba Como que no tenemos ninguno Si si Ahora solo falta el bagelis ese Es un tipo lol Madre mia solo falta que nos enganchemos a esto tio A la mierda A los easteres del Call of Duty y el GTA Madre mia Madre mia Me tendre que hacer una cuenta nueva Capitan Angelus Es un tipo lol eh No es que es identico al lol Lo que tiene de guapo es que Tienes que apuntar tu con las armas Pero por el resto es lo mismo Y lo de los vehiculos claro Si es lo mismo Claro Dios pero viste cuando te dice Cuando nos dijo de mejorar una cosa La lista que habia Si jude si habia lista dices Yo solo vi armadura y le di a esa Ja 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 Ya esta Madre mia Oye la chica que te cojiste Tiene buena pinta eh Si Las pistolas Pero hay un Del otro equipo fíjate Que sube de nivel eh Tienes tachitos eh Si 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 Madre mia Vamos Vamos equipo Se podra subir mas de uno Ostia Cartélago tu y yo vamos por Vamos aqui Tu y yo vamos juntos tio Cartélago Cartélago ven pa'ca Cartélago ven pa'ca Cartélago ven pa'ca No no puedo No puedo cojar uno Que dices No te puedes subir atras Mira Mira Dale Ostia tu A ver Estas yo Que Que difícil se manejan los vehiculos eh Vale Estan ahi Estan ahi Vamos a bajarnos Estan ahi Estan ahi Estan ahi Vamos a destruir esto Venga Batu Que lento disparamos En el Hey hey Cartélago detras 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 Dispara Cartélago 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 Cúbreme Ven 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 Cargatela Cargatela Mira que esta muerto Que esta muerto Muerto vamos Que cabrón Y me lo quitaste Y me lo quitaste tío Ah Gua no estoy atacando allí eh Ya puedo mejorar algo Vale He mejorado la salud Cartélago Ven ven Cartélago Cartélago Socorro ¿Donde estas? Donde haste Tu que tiene escudo Tiene escudo y todo La tía esa es que es la hostia Pero yo yo porque me los quitas a todos tío Has dicho de defender, voy a irte defiendo Ala Venga, cabrón Vale, venga, eso mejorado ya Vale, venga Ostia, tú, tú, mira que el tío vuelve a venir al mismo sitio Ven pa' acá Este me lo cargue yo Por otro lado, por otro lado Yo voy A ver Vale, armadura mejorada Vamos a coger este de aquí Que no sé que es Oye, tú, que guapo está esto, eh Madre mía, que vienen con pistola Vale, venga, otro nivel A ver, que me mejora ahora La ballesta otra vez Vamos pa' allá Defiende el totem, dice, tío Venga, venga, voy pa' allá Cartielago cabrón Deja de esconderte Me he empatado, tío Prefiere que nos maten, tío Toma Ostia, tú Me ha matado Me ha matado Vale, venga, vamos pa' allá Vamos, vamos Que voy, que voy, que voy, que voy Cartielago, ¿dónde estás? Gua Gua, es complicadico, eh Cartielago, tío, habla más, por favor Gua, es que... Se lo he concentrado, tío Ven aquí, socorro No Tú que me lo cargas No, tío Que me ha vuelto a matar el vehículo Vale, bien, 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 bien Ya está, ya está, ya está Venga, venga, ahora, ahora No lo hemos cargado aquí, jifes Hola Va, tú, ven, 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 por fin Dominamos, eh Hombre, que sí, dominamos Oye, tío, los controles de los vehículos son malos, eh Bastante, son Es como, si fuera un GTA, pero la dirección va al revés Sí, tío Una cosa rarísima Me ha matado Vamos, vamos, vamos Oye, tú, que están en un barco, que están en un barco Vamos Vamos Ey, 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 que nos atacan, que nos atacan Toma Tienes que matar al que queda, tío A ver, a ver, a ver, que hay que mejorarme ahora Velocidad, vale, venga Me ha matado la misma, tío Han destruido el puente, tío Oye, que nos destruyen el totem, tío Ya, ya Venga, venga, va A ver, vamos Vale, bien, vamos Toma, me lo cargué Toma ya Madre mía, como corre mi tía ahora Que te mejoraste la velocidad Sí, 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 sobre todo eso A ver, por el cañón A ver, por el cañón, a ver, por el cañón Ey, 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 ey Que están allí, que están allí, que están allí, vamos, vamos Dale, dale, dale Vamos 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 Vamos, que muere, que muere Vamos Toma, me lo cargué Toma, me lo cargué Toma, otro más Vamos, vamos, vamos Toma, me lo cargué Tú, manda un trufeo que hace recompensa Vamos, vamos Va, este me lo quitó, tú, me lo quitó Venga, 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 venga Tengo dos mejoras ya A hacerle, a ver Eh Grito bárbaro Hola, madre mía Más velocidad Venga, venga, venga El pavo que está conmigo está No, 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 no Madre mía, tú me has reventado Hay uno de nivel 11 que me ha reventado, tío Double kill Ay, Dios Me estoy rayando un huevo Vamos, 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 vamos Deja los coches, tío, que no sabemos usarlos Mira, mira, y los tiramos ¿Qué haces, tío? Habrá flipado, mira, mira, mira Tú, tú, tú Eh, que hay uno ahí, que hay uno ahí Buah, tú Qué cosa más mala, tío Me lo cargué, vamos Nivel 10 Yo soy nivel 11 ya Hostia Me he cargado a 7 y he muerto 4 veces Mira, me he cargado a otro Vamos Ahí está Toma, toma Vale, me he cargado a 8 Vamos, vamos Hostia, 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 tú Me matas, que me matas Ayúdame Ayúdame, tío Hola Ayúdame Me han disparao, no 8-5 que voy, tío Más que sea Venga, venga, venga ¿Dónde lo ves eso de 8-5? Arriba a la derecha Las espadas son los que... Ah, vale Lo primero es lo que has matado Lo segundo son las muertes que has hecho Y lo tercero son las asistencias Es igual que el LOL, por eso lo sé Ah, vale Yo llevo 4-4-3 Queda tú, que hay uno con una torreta, tío Queda tú, que hay uno con una torreta, tío Queda tú, el del barco Que voy ¡Hola! Me los hice caja con el cañón Madre mía, tú Madre mía, tú Cómo revientan estos, tío Buah Mal asesinato por detrás Es injusto, tío Madre mía, tío Hoy vamos, para hacer la primera partida No nos está quedando mal, eh Toma, me lo cargué Nada más Voy 9-5, tío, casi voy con proporción de 2 9-5, ¿dónde ibas? Toma Toma, toma ¡Hala, me la había cargado! No vale esto, tío ¡Qué mal! Venga, 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 venga Yo le he enviado el truco ahora Hay una que es buena No es ridondo ¡Hostia, tú, que me matan, que me matan! ¡Dale, dale! Vale en grupo, esto no mola No, eso no mola, tú ¡Ahí, ahí! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Me lo cargué, me lo cargué! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro más, tú! ¡Joder! ¡Vaya racha, ¿no? ¡Vaya racha, ¿no? ¡Buah! ¡Ya te digo! ¡Buah! Voy a ir a por vida, tío, que si no Creo que esto no es vida, esto es experiencia, nada más ¡Vaya racha! ¡Uy, que ha! ¡Vamos, vamos! Voy 10-5, tío ¡10-5! ¡Joder! ¡Toma! ¡Otra asistencia! Yo voy a 6 asistencias ya, tío ¡Buah! ¡Me han matado! ¡Ya era mucho, tío! ¡Ya era mucho! Vale, más salud, venga ¡Soy nivel 15 ya, tío! Oye, por cierto, que tenemos los ataques de cuadrado, triángulo y círculo, tío Sí, sí, sí Sí, sí, los tengo ¿Qué es el cuadrado? Yo tengo como si fuera más rápido Guiopardo me sale ¡Vamos! A ver, a ver, a ver El cuadrado creo que es para regeneración de vida Me he cargado uno, yo ya Otro ¡Súbete! Me acabo de mejorar la armadura Vale Un minuto para que llegue el galjón Eso que cojones Pues no sé 5-8 voy, tío Algo malo, ¿no? Pero le pides el truco al rato Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Toma! ¡Otro más! Tú, ya me he cargado Tú, tú ¿Cómo mola esto, tío? ¿Qué va, tío? Yo no sé para qué son los ataques especiales, tío No tengo ni puta idea A ver, a ver, a ver Venga, vamos Venga, vamos, vamos ¡Eh, tío, tú! ¡Que nos ataca en el cuartel! ¡Que nos ataca en el cuartel! ¡Dispárale, dispárale! Yo estaba ahí En su cuartel Estándolos ¡Pero qué va! ¡Buah, tío! ¡Estamos jodidos! ¡Aaah! ¡Qué brincao! ¡Si ha caído uno al fuego! Ya vengo yo ahí A hacer un poco ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Odio que me llamen al teléfono, tío! Cuando estoy grabando, tío ¡Ángelus, guapo! ¡Tío, no puedo! Tío, que estoy grabando, porfa No hable A ver Venga, vamos A ver, venga, venga, venga ¡Odio, tú, una trampa! ¡Arañas, arañas! ¡Buah, tú! La que nos ha liado con las arañas ¡Loco! ¡Está Joey! ¡No se cansa de que no le voy a coger el teléfono, tío! ¡Está el teléfono ahí! ¡Pirri, pirri, pirri, pirri! ¡Mira, tío! ¡Cuántos tonos ha dado ya, tío! ¿Cuántos tonos ha dado el teléfono ya, tío? ¡Buah! ¡Por qué ha dado la partida! ¡Hasta con la puta y no se cansa, ¿sabes? ¡No, no! ¡Será lo importante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tío, a tú! ¡Me matan! ¡Tú, escucha, que tengo un barco grande, tío! ¡Tú, mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Qué llevas! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Todo para ti! ¡Subiro! ¡Angelo's Pirat! ¡Vigila, que se sube uno en el barco! ¡Jajaja! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hostia, tú que se teletransporta! ¡Chica, chica, chica! ¡No tienen aquí una cosa, eh! ¡Vamos, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Si se está teletransportando, loco! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Tú, voy 11-10! ¡Con lo bien que iba ya era voy 11-10, tío! ¡Wala, qué lástima, tío! ¡Tío! ¡Las armas nuestras ya no matan! ¿Te has dado cuenta? ¡No, no! ¡Que sube este nivel muy rápido! ¡Otú, que me he caído a la lava! ¡Que me he caído a la lava, tío! ¡Vamos a echar esto, venga! ¡Vale, venga, vamos! ¡Vale, que hay un enemigo! ¡Vale, venga, venga, venga! ¡Vale, toma, me lo cargue! ¡Vale! ¡Yo me he cargado uno ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, tú! ¡Eso de que se teletransporten no me hace gracia, tío! ¡Oye, tú! ¡Que vienen dos! ¡Que vienen dos! ¡Adiós! Tú, tú, voy con mi equipo, voy con mi equipo ¿Dónde está mi equipo? Aquí está Oye, vamos a atacar a su base, tío Vamos juntitos, vamos para allá Venga, va, vamos Eh, traen un barco, traen un barco, traen un barco Dale, dale Toma ya, te has cargado Vamos Vamos Vamos, vamos Hostia Me ha atropellado, que cabrón Toma El cabrón quiere atropellarme Lo estoy viendo Ese es un caño, eso mola, eso peta Tú, pero que pedazo de alcance que tiene Vamos Armadura Armadura Y ballesta Venga, venga, venga Toma Vamos Hay que cargárselo, tío Ay, que vuelve Y viene Ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, asistencia, tío Que jefe Que jefe Ey, ey, que hay uno aquí en nuestra torre, tío ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos, 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 vamos Por ahí Corre, corre No, 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 que salto Yo me voy a ir, que salto aquí Que yo estoy solo Tú, tú, que me lo cargo A punto, tío Buah, que poco faltó, tío Tú, que tenemos menos vidas que ellos, eh Es 54 contra 65, tío Ya, ya Vamos A ver Vamos, vamos, cargátelo, cargátelo Muerto Toma, tú Que me he cargado a dos Que me he cargado a dos A tres Tú, que me he cargado a tres Tú, que po' traque tenía, tío Ayuda Vamos, vamos Toma, otro más Madre mía, tío Hostia Hostia, este, este, este Otro más Ah, no, asistencia Asistencia, asistencia Nos hemos llegado a asistencia Vamos para allá Yo me subo el ataque Eh, la garra Por eso, ¿no? Sí, 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 sí Si vienes Dale, dale, dale Vamos, vamos Uh, me he cargado uno Dale Me atropelló, tío De hecho, es una putada eso de que te atropellen, eh Oye Oye, que les estamos remontando casi Le quedaba una raya Ah, no, tú Es muy bueno Es nivel veintipico, eh Nivel veinticuatro, ya Yo sí, yo sí veintitrés ya, eh Ya, yo veintidós A ver, ¿esto qué es? Ah, se lo a cargar No, vale, venga Otia, otia, otia Vamos, vamos, vamos Cabrón, déjame subir más atrás Déjame subir más atrás Ah, nos matan Buah, tú Buah, hemos perdido, tío Hemos perdido, loco Buah Bueno Pero este hay que ganar otra vez, eh Sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no